Google Drive nos permite encontrar archivos que hemos estado utilizando recientemente a través de la carpeta reciente. En él se listan todos los archivos a los cuales hemos accedido recientemente por orden de acceso. Otra forma de encontrar archivos es destacándolos, lo cual se realiza haciendo clic derecho sobre el archivo, luego lo añadimos a destacados. También se puede realizar esta acción en carpetas. Si queremos destacar una carpeta le hacemos clic derecho sobre la carpeta y lo añadimos a destacados. De esta manera nos vamos hasta la carpeta destacados y encontramos esos archivos que fueron marcados como destacados. Para quitar estos archivos de esta carpeta simplemente lo volvemos a hacer clic derecho sobre ese archivo o sobre esa carpeta, le quitamos de destacados y así ese archivo desaparece de la carpeta de destacados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.